El ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo, informó precisamente que ante la implementación de este toque de queda sectorizado a partir de este martes, los ciudadanos deberán acatar una serie de medidas para evitar la propagación del COVID-19. Detalló que, por ejemplo, los gimnasios deben cerrar nuevamente por tratarse de espacios cerrados, además porque el uso de mascarillas no es recomendado mientras se hace ejercicios. Los parques públicos también se mantendrán cerradas las galleras y con relación a los restaurantes, se dispuso que operen en modalidad de entrega domicilio y recogida y también dar servicio en espacios abiertos como terrazas. En cuanto a los colmados y lugares de expendio de bebidas alcohólicas, no podrán abrir mesas para el público, por lo que todo y toda venta deberá ser únicamente para llevar. Veamos lo que dijo Montalvo. Montalvo. Que las aglomeraciones y las reuniones de grupos de personas en un espacio cerrado están restringidas. Se vigilará especialmente que no se produzcan aglomeraciones en plazas comerciales. También se limita el uso del transporte público y privado de pasajeros al 60% de su capacidad para minibuses y autobuses, tanto urbanos como interurbanos, trenes y el teleférico.